Si yo podía adivinar que está pensando y sabe por qué que no le mate la cabeza Si yo podía adivinar que está pensando y sabe por qué que no le mate la cabeza que tiene De que te viene esa tristeza que siempre ella te mira hasta llorando Alza la cara y mírame a mí Y olvide esos pensamientos que yo en la noche puedo servir Pa' calmar tu sufrimiento Alza la cara y mírame a mí Y olvide esos pensamientos que yo en la noche puedo servir Pa' calmar tu sufrimiento No y ore negra No y ore magia No y ore negra No y ore magia ¡Gracias! ¡Gracias!